... Muy buenas tardes, bueno, si esto es entre todos, ¿por qué tengo antiguos oscuros? Por dos motivos, primero para invitarlo a Marcelo, porque si no es como que quedo desparejo y segundo, porque estoy tratando de que últimamente no me conozcan son tantas las amenazas que recibimos, son tantas las preocupaciones que tienen los vecinos porque nosotros vamos a los barrios y decimos la verdad y aparte de todo eso, porque estoy en una conjuntivitis terrible ¿Qué tal Marcelo? Como está hablando de denuncias, te voy a dar la palabra a vos para que también digas algo de lo que ha pasado en estas últimas horas Bueno, buenas tardes Emilio, Jorgelina, ahí tenemos un invitado en el piso que ya enseguida vamos a hablar del tema Sí, la verdad que uno se sorprende, ¿no? Muchos años en esto y... Bueno, ahí lo están retando Emilio Hola, la operadora, ¿cómo le va? ¿Ahora no se escucha? Ahora no se escucha Estamos con unos problemitas en el aire Para mí que esto es un atentado, no quieren que salga de casa en el aire, Marcelo El problema es muy oscura La verdad, parece que hay gente que está muy preocupada de lo que se habla pero más preocupada de que uno, como decías bien vos se acerque a los barrios, hable con los vecinos El otro día hice un comentario por una publicación que hubo en el foro de Avellaneda Segura que es un lugar que los vecinos utilizan como un medio de comunicación, como un medio de denuncias Tenemos algunos problemitas técnicos, vamos a intentar cambiar Marcelo, cambiate acá donde estoy yo Yo voy a donde estaba antes y así seguimos otra vuelta Bueno La operadora tiene muchos problemas hoy Ahí está Ahí está Y seguimos jugando la ronda Estamos jugando el baile de la silla Estamos transmitiendo Todo esto es en vivo Todo esto que ven en el video Exacto Todo lo que van a ver en el video Está pasando de verdad Es culpa de que la señorita que opera con sus manos mágicas no tiene novio Seguimos Bueno, te comentaba, hicieron un comentario sobre Sarandí Una plaza, la plaza San Martín Que los vecinos viven quejándose de los robos, de que venden droga, todo eso Y parece que alguien que estaba ahí Está vinculada a alguno de estos personajes que molestan en el barrio Y bueno, recibió una amenaza de que me iban a agarrar a fierrazo Me iban a agarrar a tiros, que sabían dónde vivo Cosas que, bueno, uno se va acostumbrando Es algo más Que no debería pasar Pero bueno Igual Como calculo que Si saben dónde vivo Saben lo que digo Todos estarán escuchándonos Así que seguimos sumando Oyentes y amigos Y bueno, a ver La verdad ¿Qué querés que te diga, pibe? Que vivas en las torres del Doque Que te saques fotos Haciéndote el pandillero O creas que sos un delincuente A ver, sos un delincuente El tema está Que la verdad tenés poco criterio hasta para ser delincuente Por más que uno suba fotos de Pablo Escobar Y todas las pavadas que suelen subir esta gente Y que creen que poner una foto de Pablo Escobar Uno se va a asustar Pero bueno Aparte convengamos que Pablo Escobar peleaba contra los poderosos Independientemente de su red de narcotráfico Claro, ni siquiera tuvieron el criterio de interpretar Cuál era el objetivo Hace poco habló el hijo de Pablo Escobar Que mucha gente lo criticó Pero él mismo Hacía mención que El padre De alguna manera tuvo Durante mucho tiempo Protección de la CIA Si no no hubiese podido hacer el dinero que hizo Y todo lo que hizo Con lo cual Cuando acá Los pseudo delincuentes Se creen que son Porongas O se creen que Todos los demás somos buchones Y primero tendrían que conocer un poco de historia Y no comprarse Las historietas que ven Eso por un lado Por otro lado Siempre me olvido Voy a mandar saludos A algunas oyentes Que después se quejan Que dice Escuchamos y no nos saludan Nunca un oyente vos Siempre oyés Una oyente Bueno, sé Emirla Alejandra Mariana Saludos para ellas Así después no me dicen por ahí Estuve escuchando Y te olvidaste de mandar los saludos Así que A tu amigo A tu amigo también tenés que mandarle saludos No te peleaste esta semana Con el que te dice Que tenés el alma oscura No, ahora comparte mis publicaciones Creo que era Gonzalo El nombre o algo así Así que le mando Le mando un saludo Porque debe estar escuchando Vos incluso le dijiste Que podía llamar a la radio Es más, creo Creo que por ahí Fue un error de interpretación Pero ves Eso está bueno De una discusión Ahora me comparte algunas cosas Quiere decir Que no considera Que soy tan oscuro Y el otro En vez de amenazar Podría hacer lo mismo O de hecho que venga Y llame Que se yo Ya que escriba Que venga y hablamos acá Aparte siempre digo Cuando uno habla Y vos hablabas de buchones Cuando uno habla de buchones Y cuando uno tiene la libertad De poner en el fake Onda Soy mafioso Amigo Vos también tenés la protección de alguien ¿No? Y mirá La verdad Habría que ver Yo soy de la idea Si tenés el culo sucio Mejor mantenete el anonimato Que es lo mejor Porque cuando uno destapa las cosas A ver Después van a decir Por tu culpa Me pasó esto Por tu culpa Buchón O lo que sea Flaco Hacé la tuya No jodas Dejá que los vecinos se expresen Si los vecinos se quejan Vamos a estar siempre Del lado de los vecinos Por más que les moleste a ustedes Por más que amenacen Que hagan lo que quieran A ver De alguna manera Soy una especie De sobreviviente De un montón de cosas Como lo sos vos Así que me parece Que a esta altura Ya que nos digan Que nos van a hacer algo Me preocupa cuando no me amenazan Señores O no me escuchan nada O estoy diciendo las cosas Demasiado bien Si o O uno ya pasó Que se yo A los cuarteles de invierno Como dicen Ya está Son cosas Son cosas Hay cosas más graves todavía Hay cosas más graves Yo por ejemplo Escuché el discurso Hoy de El presidente Y no podía creer Lo que escuchaba Y no podía creer Que en las redes Algunos decían Que bueno Tenemos un presidente Que dice la verdad A ver Jorge Lina Espósito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Con Catalina Lina Espósito Vos sacaste algunas cositas Que habías Del discurso Del señor presidente Me parece que en ese discurso Hay algunas contradicciones Y algunas cosas Que me hacen recordar A Cristina Hace 5 o 6 años atrás En el mismo discurso De los docentes Enrique Galarza Nos visita hoy Del barrio El Fortín Un amigo Un compañero Alguien que Que bueno Está con nosotros Y apoya mucho ¿Te acordás El famoso Pipi? Tu amigo Quiero hablar con Enrique Ayer No solamente Ayer yo estuve Un rato por El Fortín Había muchos vecinos Cortando el pasto Y estaba bueno ¿No? Porque no tuvieron Que pedir combustible A la municipalidad Para cortar el pasto De alguna parte Del Fortín Si lo que lo han hecho Voluntariamente Y eso está bueno La organización De los barrios En función La defensa De sus propios derechos Es lo mejor Porque terminan Dejando a los punteros Solos Solos Y en realidad Sin ningún tipo de trabajo Igual no sé Si igual no sé si es lo mejor Porque el combustible Que se ahorraron Si si Yo el otro día Subí un video A ver Dejémonos Joder No vi el video No tienen que ir Al bolichoping De Mitre Donde me consta Que hay varios Funcionarios Y varios Vinculados A la gestión No solo A esta gestión Si Ese bolichoping Creció Que por ahí Mucha gente Lo ignora De la mano De un ex intendente La Borde Porque vamos a dar Apellidos acá Y parece que quedó Viste Que es como que El que vive en Berazotei ¿No? En La Borde Yo Si Yo tenía Una casita Y en Abril Me parece Si También tiene un departamento Ahí en Palermo En Río Janeiro Y Rivadavia Muy bien ubicado Que un día se asustó Porque bajaba Con una señorita Del taxi Me lo crucé Y lo saludé Y me dijo Uy pero ¿Qué haces vos por acá? Yo dije Bueno No sería la hija Porque si no Nadie se preocupa tanto Pero Esas son las hipocresías Que tenemos De los políticos Todos hablan de la herencia La herencia Pero parece que hay herencias Que se van pasando De gestión en gestión Y tenemos estas cosas Igual hay muchos De la actual gestión Que fueron funcionarios De La Borde Hay un amigo Ahí Tuyo Que No, no, no Si Ahí está Que está Con los derechos humanos Que vino de la mano de él Claro Vino de la mano de él Que no podía ser funcionario Por algunos problemitas judiciales Que tenía Pero Que en definitiva Es parte de la herencia La Borde Parte de la herencia Cacho O sea Convengamos que A pesar de la herencia Es mentira Toda la misma familia Con diferentes apellidos No, seguro Y bueno Vamos a ver Que pasa acá en Avellaneda Porque ahora que vos Mencionás toda esta gente En un año electoral Aparentemente Cambiemos Va a ser un enroque O sea Ya no va a jugar Galadí González Que ahora se dedica Parece que En Avellaneda Ya no le interesa tanto Y entonces Se está dedicando más A recorrer La Nuz Donde al haber Un intendente Del mismo partido Pueden mostrar Más cosas Lo que no nos muestran Es que en estos días Hubo despidos En el Acumar Despidos en el área De salud Un área de la Acumar Que la gente ignora Que existe El Acumar Tiene O debería tener Por ley Funcionando Unidades sanitarias Que deberían evaluar A los vecinos Que tienen Problemas de salud Vinculados a la contaminación Tenemos el polo Acá en Doxud Que nunca Fue erradicado A pesar de que Por ley Deberían haberlo erradicado Y bueno Uno de los que también Evitó que en su momento La Yel Fuera trasladada De Doxud Es el señor Juan José Aranguren Con lo cual Uno se da cuenta De que cuando nos dicen El otro gobierno El otro gobierno Y bueno A ver Aranguren Representaba los intereses De la Yel De alguna manera Evitó el traslado De la Yel Con una especie De extorsión Porque reclamaba Una cifra Que en su momento Néstor Kirchner No quiso Pagar A modo de indemnización Por el traslado Entonces Esto es un poco curioso Hay una ley Pero no se cumple Porque Si no hay que pagar Hoy cuando Macri Hablaba de la corrupción Creo que fue Lo peor que escuché Dije Bueno Esto ya es un chiste Es un presidente En funciones Que en menos de un año Ya suma Siete Causas Donde está Imputado No está procesado Porque obviamente Como es un presidente Todo se demora En los tiempos judiciales Pero que él Hablara de la corrupción O de que ahora No hay corrupción En la obra pública Cuando Aranguren En la justicia Esta semana Reconoció que benefició A Shell Con lo cual Ese reconocimiento En la justicia Estaría bueno Y se lo decimos Desde acá Ya que nos escuchan tanto Que Laura Alonso La titular De la oficina anticorrupción Debería presentarse En esa causa Pedir copia Y de alguna manera Como oficina Anticorrupción Debería emitir Un dictamen Porque a ver Si el propio Ministro Está reconociendo En la justicia Que benefició De una empresa De la cual Él no solo Era parte Es accionista O sea A ver No es un empleado No estamos hablando De un empleado Que por una especie De obediencia Debida Para que la gente Lo entienda Él los benefició Los benefició Para beneficio Personal de él Entonces ¿Cómo una persona Así puede seguir En un ministerio Donde todavía Nos faltan Algunos aumentos Que pasan Justamente Por dictámenes Que va a dar Su propio ministerio O sea Todo muy complicado Todo muy raro Sí Aparte Bueno Se han sumado Hoy también Creo que Dos imputaciones Más Con el tema De las coimas Tema bastante O sea A ver Que más que hable De corrupción Me parece Que primero Tendría que empezar A mirar hacia adentro Independientemente De que quiera despegar Caicaterra Es el que más lo compromete Con el caso Odebrecht Donde hay coimas Y está prácticamente probado Está citado Contra la justicia argentina Probablemente Vengan en 15 o 20 días Y bueno Y ahí creo que van a empezar A aparecer muchos funcionarios Y si vamos a hablar De Como empresarios Si vamos a hablar De Calcaterra Y de Macri Vinculado A toma de decisiones Yo les diría A los diputados A los senadores Y a todos los que dicen Que son oposición Y si este dato No lo tienen Se lo voy a dar Hoy como primicia Después voy a Hacer una editorial Al respecto Que investiguen No sé si vos Te acordás Que hace un par de años El Banco Ciudad Había hecho una inversión Muy grande Porque Macri Era el jefe de gobierno Y él decía Que quería jerarquizar La zona sur De la capital federal Y que iba a trasladar Las dependencias Del gobierno Empezando por la casa central Del Banco Ciudad Que es un banco público A lo que es Parque Patricios Si Nunca se hizo No, se hizo Se hizo Fue muy Fue muy problemático El traslado Porque en su momento Para poder hacer eso Como estamos hablando Un banco Que es estatal Tenía que salir Por la legislatura El presupuesto Aprobado De el gasto De la compra Del terreno El gasto De la construcción Y ahí Hubo varias cosas Que tienen que ver Con la corrupción Se votó un presupuesto En ese momento Que rondaba Los 500 600 millones de pesos Cuando Iniciaron las obras Encontraron Que el terreno Que habían comprado Estaba contaminado Con lo cual Tuvieron que contratar Una empresa extranjera Que se dedicara A limpiar El terreno Porque ese terreno En su momento Lo hubieran utilizado Para enterrar Químicos Y materiales Que eran contaminantes Yo sinceramente Desconozco Cómo hizo esta empresa Porque esta empresa En el mundo Cuando realiza Trabajos de este tipo Tienen que esperar Alrededor de 50 60 años Para poder Considerar Que el lugar Se puede hacer algo Donde haya personas Acá Mágicamente Se hizo en 6 meses Lo que no nos No nos contaron Es que esa obra Que tenía ese presupuesto Original Se triplicó El presupuesto Sin aprobación De la legislatura Lo cual Ya es irregular ¿Por qué? Porque dijeron Bueno, está bien Ya compramos el terreno Tenemos aprobado El presupuesto Tenemos que limpiarlo Eso se fue agregando Como gastos extras Y cada vez que tenían Que hacer algo Los gastos extras Estábamos hablando De 100, 200, 300, 400 millones El jefe De gobierno Era Macri La empresa Encargada Era Calcaterra Entonces Estamos viendo De que Esto no es algo nuevo No es que A ver En la obra pública Se terminó la corrupción A mí me encantaría Que algún funcionario Explicara ¿Qué fue lo que hizo Macri en ese momento? Porque Macri en ese momento Era el responsable máximo Y era quien De alguna manera Gestionó Y presionó Para que la legislatura No realizara Un pedido de informes De por qué se estaba gastando Tres, cuatro veces más De lo que se había aprobado Para mí eso es corrupción Si alguien cree que no Y bueno La verdad que Jugar con los fondos públicos Como si fueran propios Como mínimo Para mí Es una malversación De caudales Pero Pero En la ciudad de los aires Se vio durante El mandato de Macri Y siempre se vio el hecho De De que lamentablemente Siempre Macri manejó Los presupuestos De acuerdo de antojo Con una legislatura Que tenía muy poca oposición Y la poca oposición Que tenía Votaba dividida De acuerdo a la cantidad De sobres Que le llegaban a los bloques No, y también Todo lo que era inmobiliario Para los que Creen que nosotros O por lo menos Creen que uno defiende El kirchnerismo Esto lo dije un montón de veces El kirchnerismo En el gobierno De Macri En los aires Todo lo que tenía que ver Con emprendimientos Inmobiliarios Siempre votaron a favor Obviamente Como decís vos No podemos Podemos probar Lo de los sobres Pero si podemos decir A ver Un millón Dos millones Quinientos millones A donde fueron a parar Y alguien tendría que explicar No estamos hablando De un vuelto Estamos hablando De cifras millonarias Como tampoco Nunca nadie Investigó Que hoy Macri hablaba De que este gobierno Responde todas las preguntas A los periodistas Bueno Tomando las palabras Del presidente Vamos a hacer Algún tipo de presentación En algún momento Para que nos explique A nosotros Como medio De comunicación Ya que él es tan abierto Y explica todo ¿Qué es lo que pasa? Porque es mentira Eso De que A ver Le responden a los periodistas El programa anterior Habíamos hablado De un caso De violencia de género Donde La gobernadora Vidal Y el ministro De seguridad Ritondo No estaban Resolviendo nada En un expediente Grave De un empleado Bueno A la fecha Pasó una semana Sigue todo igual Voy a hacer Una presentación Formal Leyendo la gobernación Y quedándome Con una copia Para que después No digan Que no leyeron el mail Que no le llegó O lo que sea Pero esto demuestra Que es mentira De que ellos responden Que ellos dan respuestas Macri habló hoy De la transparencia Al gobierno De los actos Que ellos quieren Que haya más transparencia Incluso Vos ahora Hablabas del tema De la corrupción Y él dijo Que había instruido A la oficina anticorrupción Para que cree Una especie De tribunal Para juzgar Cuando él Tenga intereses Ya sea De parte de su familia O que lo involucren a él Porque a ver Macri es accionista De las empresas familiares No es alguien ajeno A todo eso También es ridículo A ver Él va a crear Un organismo Por fuera del poder judicial O sea Ni siquiera respetan Lo que es el concepto De república O sea La independencia De poderes Tiene que existir Él no puede Auto juzgarse Auto investigarse Y obviamente Si se juzga al mismo Si se investiga al mismo ¿Cuál va a ser la...? Bueno Me parece que es tan estúpido Para que sea la presa O sea A ver Conveniamos Que yo tengo que entender Yo, a ver Siempre digo lo mismo Con el tema Macri Macri es un personaje Que lo han puesto ahí Las grandes empresas Obviamente De la mano de los nietos Para que sea el títere De los empresarios Que necesitan ganar Muy poco tiempo Mucha plata Y después dejar el país Igual está haciendo las cosas Tan impunemente Que hoy lo escuchaba La nata Leía algunos artículos De Clarín Y es como que ellos Hasta ellos Se quieren despegar Un poco del exceso Sí, el TN Le está pegando muchísimo Porque es una cosa Que no se puede defender Como alguien va a decir Y bueno Sí, está bien La aerolínea Es de mi familia Yo tengo Participación accionaria Y en realidad Bueno Me pareció a mí Que estaba bueno A ver Acá él no tiene que manejarse Por lo que a él le parece Y después cuando uno lo escucha Hoy lo veía El muchacho este Peña Y digo Está tan luqueado Que cada vez se parece más A un mini Tinelli Porque uno le veía la cara Y era una especie De Tinelli Incluso hasta Parecía que nos estaba cargando Y que nos estaba tomando el pelo Con las explicaciones que daba Porque él hablaba De un discurso Hecho desde el corazón Sí A ver Un discurso Hecho desde el corazón Tiene que tener Como mínimo Una cierta credibilidad Macri dijo Queremos docentes Con buenos sueldos Cuando hay un escándalo Con los docentes O sea Estaban los docentes En la puerta La policía echándolos Y él hablaba De que había El discurso se le hicieron antes A ver Si yo Leo el discurso Y El expósito acá Hecho algunos apuntes Y nos damos cuenta Que este discurso Que hace Macri Independientemente Que le ha robado un poco De letra a Cristina Hace 5 años Es un discurso Anterior a todo el conflicto Yo creo que Macri Nunca se enteró Que los docentes Así estuvieron En algún horario En el Ministerio de Economía De la Provincia de Buenos Aires No fueron atendidos Un Ministerio de Economía De la Provincia de Buenos Aires Totalmente rodeado De fuerzas de seguridad En un día feriado Sí Aparte cualquiera Que vio las fotos Vio que no había nadie Apoyando Estaban las vallas solas Me parece vergonzoso Me parece vergonzoso De que Macri Venga a decir Un discurso Totalmente fuera de la realidad Para mí Un discurso de otro país Un discurso En el cual lamentablemente No tiene nada que ver Con la Argentina Y obviamente Como es su costumbre Otra vez Echando la culpa A los que no están O sea Hace dos años Que gobierna Macri Hace dos años Que vienen con un proyecto Político económico Que es este Que es el de destruir La Argentina Lo más pronto posible Y si hay un estallido social Bueno ya está Ya se llevaron Todo lo que se podían llevar Y a la Argentina Nos vuelve a quedar La vieja deuda Como en la época de Méndez Y otra vez A tratar de replotar el Estado Yo creo que hoy por hoy Macri está haciendo La mejor campaña Para el Frente Para la Victoria Está haciendo La mejor campaña Cristina Está arruinando el PJ Yo no vi al Momo Venegas Aplaudir como un tarado Hoy Porque realmente es un tarado El Momo Venegas Lo me ha aplaudido La verdad Que tu gorilaje Te sale adentro Y ese tipo Representa a los trabajadores rurales Los más explotados Los más basurados Y bastardeados Porque son La mayoría De trabajadores Golondrina Y los pocos Que son efectivos Que vencieron Que son los capataces De tránsito Y todo lo demás Ganan dos mangos con 20 Y cobran al patrón Porque es el patrón Se le da de ganas Entonces ver al Momo Venegas Ahí me causó un asco Me causó un asco Tan grande Que digo Sinceramente Yo no tengo nada Que ver con esta gente Esta gente no tiene nada Que ver con el pueblo Pero acá Acá viene la hipocresía La hipocresía Que tiene Lo que es El rejunte este Que llaman Cambiemos A ver El Momo Venegas Parece que la gente Se olvidó Hace tres años atrás Estuvo detenido Porque no podía Justificar los bienes Que tenía Y Y los fueron Los salieron a apoyar La gente No del campo Como Macri habla Hoy El hombre de campo Está bien A ver Macri confunde El hombre de campo Con el que administra Campos Que no es lo mismo Entonces La gente que de esa vez Lo apoyó Que fue la federación agraria Con todos los payasos Esos que Lo único que buscan Es beneficiarse Y explotar Fueron los que Cuando El Momo Venegas Estuvo detenido 24 horas Nada más Salieron a aplaudirlo Y el Momo Venegas Tiene incluso Muy mala memoria Porque uno de los Que lo apoyó Por una cuestión De El ser Identificado Como sindicalista Y peronista Es el caballo Suárez Que más allá De que Sea un corrupto Y de que Se le pueda probar Y hay que ver Si de verdad Lo pueden probar Y estaría bien preso Si lo pueden probar Él ni siquiera Tuvo Un gesto De decir Bueno A ver Según la constitución Todos somos inocentes Hasta que se pruebe Lo contrario No Lo liquidó Lo relacionó A los sindicalistas Ricos Y corruptos Y yo me pregunto Y el Momo Venegas ¿Cuándo fue rico? Porque hasta donde yo recuerdo Él no nació rico Y ahora sí es rico O sea Tiene mansiones Tiene propiedades Tiene una fortuna Que cuando se calculó Que lo detuvieron Superaba los 50 millones de dólares ¿Cómo lo explica? ¿Con qué cara lo explica? ¿Con qué cara aplaude? O sea A mí me parece bárbaro Que él quiera Subirse a este proyecto Para conseguir impunidad Y seguir enriqueciéndose Buenísimo Cada uno En su moral Puede hacer lo que quiere De todas maneras Yo le voy a decir A muchos A muchos Como al Momo Venegas Como a Moyano Como a Utubey Como a otros tantos Pseudo peronistas Que hoy están con la derecha Muchachos Por más que ustedes Se pongan Dente de contacto celeste Son dente de contacto celeste En el fondo Sigue siendo negros peronistas Como somos todos Con la única diferencia Que nosotros Los verdaderos peronistas Nos traicionamos Ustedes han llenado de plata Con el esfuerzo y el trabajo De aquellos que menos ganan Y que son los que los mantienen A ustedes En esa burocracia sindical Que queremos desterrar Entonces Este tipo de personaje No es ni más ni menos Que los que se creen rubios Ojos celestes Y que se creen parte Del patriarcado argentino Lamentable Pero bueno Es así Entonces yo creo que Todo ese tipo de cosas Que se olvidan Nos olvidamos nosotros Porque la gente También se olvida Uno cuando habla con la gente Y sobre todo gente Que labura Que está todo el día En la calle Que sabe lo que se sufre Hoy casualmente Cuando venía para acá Me cruzaba con un tachero Que yo el año pasado Me peleé en la puerta De mi edificio Porque hablaba Porque Macri Macri Resulta que hoy Se está cagando de hambre Porque tiene un taxi Y yo le decía Botaste el libre mercado De Macri O sea A ver Seguís viviendo en Harley Seguís cagándote de hambre Y seguís teniendo el mismo taxi Que hace 5 años Entonces no echéis la culpa A la pesaderencia Echá de la culpa A tu mala forma de elegir Y no entender Que votando la Macri Porque era ruido José Leti Porque era hijo de inmigrante No te iba a cagar Si papito Esto es así Él viene de un sector En el cual Nosotros somos Ni más ni menos Que números Nada más que eso Así que bueno Yo no sé si La Hola ¿Cómo le va Señora operadora Cuando usted diga Vamos al corte Dígame usted Falta un minuto Falta un minuto Bueno Hoy no me echó Falta un minuto Esto es así Entendamos bien claro Nunca nosotros vamos a ser parte De esa Argentina Aristocrática Que representa Ni siquiera Macri representa Porque ni siquiera Macri representa A la Argentina Aristocrática Que representa Quienes los manejan Y quienes los mandan No obvio Macri es como Un gerente Un empleado Con una cierta jerarquía Y Que No hace otra cosa más Que beneficiar A esos sectores Que lo van a mantener A él en el poder Porque a ver Vamos a ser sinceros Desde la época Del comercio Y por eso Hay gente Que debería leer Un poco de historia Los primeros comerciantes Cuando tenían dinero Empezaron a actuar En política ¿Por qué? Porque ya no les alcanzaba El dinero Iban por el poder Que es lo que hace Esta gente Con el dinero Buscan poder El poder da Mejores negocios Da impunidad Y da también La tranquilidad De decir Bueno, a ver Yo tengo El dinero Puedo comprar Apoyos Puedo comprar Ejércitos Como se hizo antes Los señores feudales Los primeros feudales Para que la gente Entienda un poco Fueron los comerciantes Que hasta compraban Los títulos nobiliarios Porque les gustaba Pertenecer A una Casta De la cual Ellos No eran parte Entonces Es toda una mentira Se compraban los títulos Muchos de los reyes Que tenemos en Europa En realidad Los orígenes de ellos Son orígenes de comerciantes Que tuvieron buenos negocios Y pudieron comprar títulos Y todo eso Giraba en torno A un negocio Bueno, eso Sabemos Y yo te voy a contar algo No ahora No ahora Porque estoy en plena etapa Investigativa Dentro de un mes Por ahí Si todavía Seguimos en la radio Y una de las tantas amenazas Por ahí no llega Esperemos que no De todas formas Nunca uno está desprevenido Yo te voy a contar La historia De la familia Aguada Te voy a contar Quien es No Juliana Aguada Porque Juliana Aguada Es una mujer Que ha conseguido Llegar a ese lugar A base de mucho esfuerzo De mucho esfuerzo Y sacrificio Ha transpirado muchísimo En la camiseta Por decir así Pero te voy a contar Lo hizo subir a Franco Macri A su limusín Y después de eso Franco Macri sacó Todas sus acciones De New York Y se terminó La aventura estadounidense Pero vamos a decir Quien es Juliana Aguada Porque Juliana Aguada Viene de una familia Bastante comprometida Con algunos sectores iraníes En la colectividad judía Usa Y después seguimos Bueno y seguimos Seguimos Hemos creído un programita Que se armó Y sin querer Sin querer Paseamos dos cieguitos Con Marcelo Con los tiempos oscuros Bueno Bien Hasta ahora Nosotros veníamos hablando Y decíamos De las amenazas De Macri Y demás Hoy no me voy A dedicar mucho De Llaneda Salvo algunas cosas Como dije hoy A agradecer obviamente A la gente del Fortín Decirle que tengan La tranquilidad De que mientras nosotros Podamos estar en el aire Y mientras el sindical Pueda estar en el papel Van a estar seguros Pueden confiar en nosotros Pueden creer en nosotros Y por ahí Hoy hablábamos Hablando gente del Fortín Y decía Que hay gente Que si no saben Con quien se están metiendo A ver Chato Nosotros Tenemos un promedio De cuatro amenazas Semanales Más o menos ¿No Marce? ¿Por ahí venimos? Sí Un poco más Un poco menos No hacemos un programa Para las amenazas Hacemos un programa Para la gente Y en ese programa Para la gente Nosotros decimos La verdad De lo que está sucediendo Es más A mí se me había ocurrido Hacer un día Un programa Donde todos los que nos amenazan Tengan el micrófono abierto Y debatamos Si quieren venir Que vengan Pero aparte Lo hemos invitado Hemos invitado Que llaman por teléfono Hay algo que nosotros Tenemos en claro Lo hemos dicho Desde el principio Esto es un programa independiente Que al no tener pauta Ningún partido político No responde a nadie Hoy hablaba con un Con un A ver Referente Del cachismo Por decir así Justo hablábamos El tema de Marcelo La vez pasada Me decía No, lo que pasa Que estaba sacando fuego Tenía sido cuenta Yo decía Bueno, me parece perfecto Ustedes tienen que entender Que nosotros hacemos un programa En el cual Tratamos de beneficiar Al que siempre ha sido perjudicado Que es la gente Es la gente a la que ustedes Los han engañado Y cuando digo ustedes Digo todo el espectro político Desde la derecha a la izquierda Pasando por el centro ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos Salvo raras excepciones Han defraudado Al votante Porque A lo primero Como todo Cova, Nueva, Barreviel Está todo lindo Después cuando ya empiezan A ver Que hay gente Que no está de acuerdo Con la política económica Del municipio Que no está de acuerdo Con la política económica De algunas secretarías Obviamente pasa a ser enemigo Y en Avellaneda Se ha dado mucho El tema de la amenaza De la priete De la multa trucha De que por ahí Algunos autos No identificables De noche Te paren Y te pidan De la documentación Y que vos tenés que estar atento A que no te tiren nada Entre el auto Porque eso es una vieja metodología Que todavía Aún la siguen usando Cuando algunos funcionarios Municipales Le piden A la policía A la Avellaneda Depende Donde te muevas A alguna comisaría Fíjate Apretalo Paralo Como para que se calle Eso ya terminó Eso ya pasó ¿Por qué? Porque la gente hoy Tiende a organizarse En función de defenderse Ellos mismos Entonces A veces Cuando uno va a un barrio Y trata de hacer las cosas De la mejor manera Trata de hacer entender De que no viene a perjudicar Al puntero barrial Que se lleve un soldito Del municipio Que ahora te iba a preguntar Con el tema del soldo del municipio Porque yo he hablado Con la gente del sindicato municipal Me han respondido Vía Vía Pero no Lo hemos combinado ¿Cuánto gana Un empleado municipal En el cementerio De Ayala Y ahí es todo un tema ¿Un sueldo en mano Con los descuentos? O sea Vos decís ¿El sueldo en bruto O lo que se lleva En el bolsillo Que es lo que en realidad Importa? ¿El sueldo en bruto? El sueldo en bruto Puede andar en los 7 mil pesos En el bolsillo 5 5 menos Porque a ver Todos los empleados municipales Tienen algún préstamo De hecho Utilizan Un empleado que empieza Pero yo Pero la mayoría ¿Sabés qué pasa? Utiliza también el sindicato Para tomarse unas vacaciones No es que la gente Es millonaria Y se va de vacaciones Porque sí Ahora te voy a explicar ¿Por qué? Porque ayer me decía Un vecino Me dice Vino un funcionario municipal A ofrecerme trabajo En el cementerio Le digo Y bueno ¿Y qué pasa? Te dice No, ya le pregunté ¿Cuánto cobraba? Y ¿qué te dijo? 5 mil pesos Bueno Está bien Y vos me dijiste Que yo por 5 mil pesos Sigo trabajando En donde estoy trabajando Ahora El objetivo de esos 5 mil pesos No pasaban por darme trabajo A este buen hombre Que hace mucho tiempo Ha estado sin trabajo Y que le ha dado trabajo Un vecino Y un amigo Si no Por el hecho de decir Bueno, a ver Te empiezo a sacar la gente Que es la que protesta Que es la que moviliza Que es la que empieza A hacer organizar a la gente Y obviamente Ahí nos estamos dando cuenta Que nosotros estamos haciendo Las cosas bien Cuando los funcionarios municipales Empiezan a bajar Trabajo Es porque realmente Nosotros estamos haciendo Las cosas bien Y le está doliendo La queja y la crítica Que le hacemos Siempre en función De lo bueno Nunca vamos a criticar Yo sí Si hay una cosa Que no aprovecho Es lo personal Siempre lo político Y lo funcional Pero nunca voy a pegar Sobre lo personal Porque no me interesa Pero voy a repetir Está bueno Ojalá Ojalá Que todo el año Se siga ofreciendo trabajo A la gente Que no lo tiene La Avellaneda Aunque sea 5 mil pesos Porque quiere organizar A su barrio Eso significa Que la organización Molesta Y tendría que ser al revés La organización De los barrios Tendría que beneficiar Y ser positiva Para la gente No negativa Entonces Si siguen ofreciendo trabajo Porque nosotros estamos De lo cierto Y porque les duele Les va a seguir doliendo Muchachos Les va a seguir doliendo Porque desde acá Desde este micrófono Y calculo Que desde el periódico Sindical Vamos a seguir diciendo Ni más ni menos Que la verdad Y en cuanto a la verdad Una cosa Que nosotros estamos hablando Con algunos vecinos Hoy temprano Que venía con mi compañera Era Ese edificio Que están destruyendo Que fue el que se prendió fuego ¿Te acuerdas que hicimos La nota con el sindical? Sí, sí, sí Tiene fortunas En hierro En aberturas En un montón de cosas Preguntamos ¿Por qué Todo eso que se está llevando No sé quién No lo destina Para comprar combustible Para cortar el pasto En castellino El fortín El piñegro Y para arreglar Algunas bocas de tormenta ¿Por qué no invierten Esa plata? ¿Por qué quién se lleva Toda esa plata? Porque la empresa Que está trabajando Para el municipio Para demoler eso Es una empresa paga Teóricamente De haber llevado Una licitación Ganó una empresa Pueden venir Trabajar y demás Pero todo lo que es Chatarra Que es muchísimo dinero ¿A dónde va? Sí, igual habría que averiguar Estaría bueno Ya que nos escuchan Desde el municipio Y les interesa Lo que uno habla acá Estaría bueno Que el ingeniero Lambesat Alejandro Lambesat El secretario De Obras y Servicios Públicos De Avellaneda Nos cuente Y nos diga un poco Porque la mayoría De las camionetas Que los vecinos Esta semana Han sacado fotos Dentro de los que Yo también me incluyo Que encontré esta camioneta Que nos cuente Cómo se financia El combustible De esta gente Que pasea Que nos cuente Lo que decís vos Cómo ganó La licitación Esa empresa Porque yo tengo Un video muy interesante Que invito A que la gente Lo busque Donde un día Fui a preguntar Por un auto Que estaba estacionado En el playón De atrás del municipio Donde paran las autoridades Y donde decía Secretaría de Obras Y Servicios Públicos Había un auto importado Que le saqué una foto Y cuando consulté La patente El vehículo ese Estaba a nombre De un empresario Que tiene obras Con el municipio Triviño Muy conocido Que incluso tuvo Causas penales Por defraudación Al estado Y a mí me pareció Me pareció raro Que alguien tenga O le den obras Con una condena Por defraudación Al estado En ese momento Había sido La provincia De Buenos Aires Y cuando pregunté La secretaria Que está ahí En la oficina Del secretario Estelán Besat Muy Sí, muy distendida Me dijo Pero vos no sabés Cómo es acá Las licitaciones Le digo No, a ver Explícame Cada empresa Que concursa O participa En una licitación Tiene que poner Tres o cuatro vehículos A disposición Del municipio Para participar No para ganar Para participar Es uno de los requisitos Aparte del pliego Lo cual a mí me pareció Dije Bueno, ¿y qué hacen Con todos esos vehículos? Arman una remisería A ver En las licitaciones Siempre hay varias empresas Participando Si cada empresa Como requisito Va a tener que poner A disposición Y después lo otro Lo irregular Digo, a ver Vamos a suponer Que eso esté blanqueado Que a mí me sonaba raro Pero vamos a suponer Que acá sea así Que sea aceptado Es desprolijo Que el secretario De obras públicas Utilice un vehículo A nombre de un empresario De un empresario Que concursa Porque a ver Yo tengo que pensar Que si él eligió El auto que más le gustaba Para usarlo Como si fuera de él Algún beneficio Va a tener esa empresa O le va a dar el auto Porque es bueno Le sobra la plata Y le dice Tomá, te doy la llave Hace lo que quieras Todas esas cosas Que vos te preguntás No son nuevas La gente de Villa Tranquila Que hace muchos años Vienen inundándose Cada vez que hay Una inundación Y una lluvia Pierden un montón De bienes Esas obras Que no se hicieron nunca Del canal Que está ahí En Villa Tranquila La tenía esta empresa De Trivinio Que cobró Como obra concluida Y yo te invito A vos O a quien quiera verlo Porque a ver Acá hay que hablar con pruebas A que vayan a mirar Están los materiales Y nunca se hizo nada Dejaron los materiales Abandonados Y el municipio Alegremente Pagó como obra concluida A mí Yo te pregunto Vos llamás un albañil No te hace el trabajo Vos le pagás igual Para que se vaya Y te deje tu casa Como estaba Obviamente que no Pero bueno Esto es lo que pasa En la municipalidad Avellaneda Y que va a seguir pasando Que no es la única Porque si no parece Que nada más Hablamos de Avellaneda La NUS también Tendría que dar Bastantes explicaciones Anoche en el programa De televisión Lo estaba escuchando Diego Crave Voy a aprovechar Después que está El doctor Aurelio Nicolena Que es el programa Que nos sigue Que es el magazine Observador Un programa que lo escuchamos Cuando lo estamos yendo de acá Y que sabemos Que nos escucha también Lo vamos a preguntar Un poquito por Diego Crave Anoche lo escuchaba Hablaba de la cantidad De motos Que tiene en el municipio Y que estaban viendo De mandarla a compactar Yo digo Cada moto que ellos secuestran Tienen un proceso judicial El cual después Fue la justicia La que decide Y define Si yo no te derecho nada De derecho Ni lo que sea La que el Estado Que me han llevado Porque tenía documento Alguna cosa así O el chocado Bueno, lo que pasa Que ahí se mezcló todo también En la NUS por ejemplo Como Grindetti Es un intendente Que aparte de ser del PRO Es uno de los Digamos dentro del partido Que toma decisiones De la mesa chica Es una persona muy cercana A Mauricio Macri ¿Qué pasó? Muchos jueces Y muchos fiscales Que estaban concursando Ascensos Se pegaron Cuando ganó Grindetti A él Fueron a la oficina A golpear Como diría la canción De callejeros Te tiran la alfombra Bueno, estos fueron A tirarle la alfombra A Grindetti Que sabemos que es simbólico De decir esto me molesta Lo compacto Pues se lo van a firmar Son los favores Y los retornos De los favores A mí me robó una moto La encuentro a Diego Cabe Porque Diego Cabe Se dedica a andar Buscando motos Por lo que anoche escuchaba No, yo lo vi Yo vi el video Que subió hace poquito Con el chaleco puesto La verdad que el tipo Es un policía flotrado Pero Sí, yo ya lo dije Se parece a Chuck Norris Porque Pero está bien Ojo Ojo que prefiero Lo que él hace Que acá en Avellaneda No hay nadie Asumiendo nada Diego Cabe por lo menos Están los programas Dice Está en la calle Yo no comparto Un montón de cosas Le reconozco eso El tipo está Le vamos a invitar Al doctor Nicolera que venga Que vamos a hacer El pase Del Magazine Observador En el aire Y también para que nos diga Porque también Él es un hombre de la luz Y es parte De toda la política Está vinculado a la gestión Es un radical aparte Es un radical De pura cepa De aquellos que nos gustan A nosotros Esos radicales De verdad Esos radicales Que son conversos Así que bueno Esto es lo que Nosotros queremos ¿Cómo estás? Abrelo Hola ¿Cómo te va Emilio? ¿Cómo te va Marcelo? Primero Antes que todo Quiero solidar Con ustedes Muchas gracias Porque no puedo permitir Aparte repudio El tema de las amenazas Creo que Después de haber Recuperado la democracia En el pleno siglo XXI Creo que estas cosas No tendrían que ser Menos para nosotros Que somos periodistas Que informamos Que decimos De la cosa pública ¿No? O sea Totalmente La solidaridad De todo el equipo De Magazine Observador De todos los que Hacemos Magazine Observador Con ustedes Y bueno Estamos a disposición De ustedes Del programa Entre todos Y decirles una sola cosa No aflojen Sigan para adelante Que perro que ladra No muere No, obviamente Si nos amenazan Y si nos presionan Es porque estamos Por el buen camino Y estamos por el camino De la verdad Me preocuparía Si voy a un barrio De un vecino Me insulta o me amenaza Exactamente Porque significa No estoy diciendo bien las cosas Como le ha pasado A algunos dirigentes políticos ¿Cómo está Lanús En cuanto a seguridad? Hablaba yo recién Bueno Yo siempre soy Una persona Que creo que La gestión Grindetti Ha hecho muchas cosas En Lanús Pero bueno En cuanto al tema De la seguridad Ahí la tenemos Que dividir en dos partes Una cosa es La zona céntrica Y otra cosa Es la zona periférica La zona céntrica Creo que Está bastante bien No hay Estalo típico Que puede existir En zona céntrica En cuanto a delincuencia Y en zona periférica Bueno Ahí es donde tenemos El problemita Las barriadas De Villa Caraza Escalada Norte Diamante Diamante Villa Industriales La calle Guarnes Bueno Esas cosas Evidentemente Hay posiblemente Un desconocimiento En cuanto al territorio Y eso no lo voy a decir Porque No lo voy a dejar de decir Porque La seguridad Vos sabés bien Emilio No se negocia La seguridad No se tiene que negociar Nunca Podés Hablar O hacer la vista gorda Cuando estás en la gestión En alguna cosa Pero el tema de la seguridad Ya Aparte Yo soy nacido Criado Vivo Me casé Estudié Soy profesor universitario Tengo mi estudio jurídico Lanús Y bueno Quiero a mi ciudad O sea Cuando uno quiere A una cosa La defiende Y creo que es muy importante eso Creo que a veces Falta un poquito El territorio Conocimiento del territorio Voluntad hay Pero si no conoces El territorio No conoces La problemática De Lanús Y vengo haciendo hincapié Constantemente Con esto Y es lo único Que estamos haciendo Que la gestión Por ahí está haciendo Un poco hincapié Después en el resto Perfecto Creo que nunca se hizo Tantas obras Desde hace 71 años Van a próximamente En septiembre 72 años Que se ha hecho Tantas obras En Lanús Que se está construyendo Que se está llegando Al vecino Con un montón De Con todas sus inquietudes La gente La gente incluso Le llama la atención Lo veo Muy peronizado El problema Bueno Eso es un tema Bueno Yo creo que los radicales Después de Villa Yardino Los radicales Hemos hecho Una autocrítica Muy bueno Y la tenemos Que seguir manteniendo De que tenemos Que estar en los momentos Cuando el gobierno nacional Muy bueno Debo reconocer Muy bueno El documento de Villa Yardino Muy bueno El debate De Villa Yardino Que es más allá De que es un debate Un debate en el cual Se buscan algunas reformas En este gobierno Pero bueno Obviamente Emilio Es así Es necesario El radicalismo Tiene que dar Su punto de opinión Porque si se hubiera hablado O el radicalismo Hubiera dado Su punto de opinión Anteriormente Yo te puedo Asegurar Que muchos errores Se hubieran evitado Y el gobierno nacional No hubiera tenido Este ir y vuelta Que hace muy mal Vos sabés Que es un costo político Muy grande Por más que No lo quieran asumir De todas maneras Este gobierno Es un gobierno De empresarios Acompañados por militantes Que viene a ser El radicalismo Es lamentable Lo que digo yo Pero el radicalismo Le ha dado Al PRO Esa A ver Esa mística Militante De la calle En algunos municipios Y en Nación No tiene todavía La posibilidad Vamos a tratar Ahora de adelante Con el documento De Villa Yardino Seguramente Los radicales Nos estamos Movilizando Estamos tratando De Vamos a ver Que es lo que pasa En estos días Que son semanas cruciales Yo creo que El presidente De la república Va a tener Que Se está incluso Hablando De que posiblemente Peña Deje su cargo Para que Lo tome Sáenz Y bueno El radicalismo Va a tener un poco más Te puedo asegurar ¿Cómo no lo trae La moral Así libera A Milagro Bueno Pero vos sabés Que Jujuy Se está trabajando No digas No digas eso Porque Jujuy Se está trabajando Yo el expediente Te lo dije No lo vi Soy hombre de derecho Y no puedo hablar De algo que no vi Ahora yo te pregunto Si a Dano Común Que no tiene de nada derecho Pregunto Las causas Que tiene Mauricio Macri Son peores Que la de Milagro Sala Son causas O sea Vos sabés Que existe El beneficio De la inocencia Y digamos Que Cuando Se pide la prisión preventiva Como es en este caso Milagro Sala Que ya Bueno Ya tiene una condena Es diferente Pero en otra Está con una prisión preventiva También La prisión preventiva Tiene que ver Con Lo que llaman Los fiscales Y los jueces En la instrucción Con la pena En suspenso O sea La pena Exactamente Que le podría llegar A corresponder Que obviamente Cuando superan los 6 años Avalaría Este tipo de hechos Eso contestaría En parte Lo que vos decís A ver Los delitos Que se le imputan A Macri Están tipificados Con penas Que superan los 6 años En algunos sí El de Avianca Hoy por ejemplo El fiscal Le está imputando Asociación ilícita Lo cual no es Algo menor Si pero está imputando No no Marcelo No lo sé No pará pará Eso lo sé Falta que el juez Convalide Si lo procesa o no ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? El juez no sé Torre Dilelo es el fiscal Dilelo sí Pero está imputado O sea Imputado O sea Vos sabés que hoy en día La política argentina Un poco más Igual es un poco efectista Porque todos sabemos Que la asociación ilícita Está completamente Antes yo decía Antes para ser presidente De uno tenía que ser argentino Exacto Hay que ser argentino Imputado en varias causas Y ser Lo peor que puede existir Para hacer negocios Al día Fonsines y Al día Ya no hay más Esperemos Por ahí encontramos Ojalá Yo el radicalismo La luz lo conozco Desde mi época De pre-exilio Yo tenía un Fasi familiar mío Que se llamaba Rafael Ávila Que era militante radical De acá De Lanús Y que me dio En su momento Un hospedaje Después de mi secuestro Y antes de yo Irme al exilio Entonces yo aprecio Y quiero mucho El radicalismo de Lanús Me han dado una mano Muy grande Y sobre todo Soy un admirador Del radicalismo popular De aquel de De Irigoyen De Ilia Alfonsín Hoy demoró Somos el nunca más Somos el nunca más Somos el nunca más Más allá En el nunca más Se nos terminó el programa Y yo me quedé Me quedé con una pregunta Cacela esta semana Criticó al gobierno Y criticó a los radicales ¿Cómo cayó la declaración de Cacela? Y sabe lo que pasa Que Cacela es muy aliado De Alfonsín Y Alfonsín lo que quiere Estar en la lista Muchachos Y bueno Va a estar de todas maneras Agradecemos muchísimo Tuve la expedida Gracias a vos Gracias doctor Y ya saben que La adhesión de Magazine Observador Y el repudio A este ataque Que la verdad La democracia Ni los periodistas En este país Lo necesitan Muchísimas gracias Más allá de la diferencia Seguro que la libertad de expresión Debe existir Marcel Tuve la pedida Bueno Agradecer Compartimos lo mismo No para nosotros nada más Para cualquiera Incluso los que piensan diferente De